La hinchada suroscura se prepara para festejar a su ídolo, el Club Deportivo Barcelona Sporting Club, en su aniversario número 92. El amor, la pasión que los hinchas tienen por el astillero es evidente, este equipo fundado el 1 de mayo de 1925 en la ciudad de Guayaquil. Para el próximo lunes, Juegos Artificiales, una caravana cuya concentración será en el Parque Ayora para recorrer las principales calles de Tulcán hasta llegar al Parque de la Independencia, son algunas de las actividades que tienen planificado realizar a partir de las 5 de la tarde. Actualmente estamos conformados por un gran grupo de 85 personas en lo que es Tulcán y en toda la provincia somos 160. La caravana sale desde las 5 de la tarde, va a ser la concentración aquí en el Parque Ayora, se coge la avenida principal que es la Bolívar, se llega hasta la Bahía, en el Centro Comercial Bahía, viramos a mano izquierda y la concentración final es en el Parque Principal. Ahí es ya la culminación que se va a encender bengalas, se va a lanzar pirotecnia, juegos artificiales y la distinguida murga. Y cánticos de la barra, por el festejo a la barra. Quienes deseen unirse a este festejo deberán llevar consigo una bandera o cualquier identificativo del equipo torero. El pueblo carchense se puede distinguir que es amarillo, pues eso ya no habría que decirlo, pero la mayoría de gente ya saben que ese día tienen que estar con algún distintivo que es de la barra o puede ser directamente de Barcelona, porque es una caravana a nivel nacional y se festeja en todo el Ecuador. Orgullosos carchenses de llevar los colores de Barcelona en el alma, califican al astillero como el club más humilde y más grande que el sol. Ser hincha de Barcelona es un amor indescriptible. El amor a Barcelona es como preguntarle a mi corazón por qué amo a mi madre. Es algo tan grande que no se siente. Por ver los 90 minutos se tiene que aguantar hambre, se tiene que soportar bastante cansancio por solo viajar, ver los 90 minutos y regresar. El amor por este equipo deportivo es tan grande que hay quienes han viajado a diferentes provincias de Ecuador y a nivel internacional para ser testigos de la participación de los jugadores en la cancha. He ido nacional e internacionalmente. He estado aquí en Cuenca, Guayaquil, Porto Viejo, Quito, Ibarra, Venezuela. Con el eslogan, el mundo se presta a celebrar tus 92 años mi amado Barcelona Sporting Club y cómo no hacerlo del carche al macará, el grupo de jóvenes esperan que los apasionados por el fútbol se den cita para festejar al equipo que más campeonatos tiene en el país. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.